buenas tardes el día de hoy quisiera compartirles la forma en la cual se puede ajustar el consumo de sal o activar el descalcificador de su lavavajilla azteca si ya que en un comentario de un vídeo que subía acerca de la lavavajilla me preguntaba una persona que cómo le había hecho para para hacer la activación del descalcificador entonces éste quise hacer el vídeo para para compartirlos ya ven que obviamente cuando uno compra la lavavajillas obviamente hay que desempacar la sacarla del empaque ponerla en el lugar donde la vamos a poner ya ven que aquí está la conexión ya también hice un vídeo de cómo es cómo hice yo la conexión porque ya ven que está esta lavavajillas está denominada como libre instalación entonces quiero pensar que ya nada más uno llega a su casa desempaca la lavavajillas la conecta a cualquier toma de agua y ya ven que la lavavajillas pues calienta sola el agua esta es la sal la sal que le debemos de poner a la lavavajillas supongo yo que obviamente ustedes ya deben de tener el instructivo ya ven que acá adentro aquí es donde se se pone él el este la sal supuestamente me dice las instrucciones que hay que ponerle kilo y medio de sal pero yo no le puse kilo y medio porque no me los aceptó nada más le puse un kilo ya después se le puso el agua que requiere entonces para descalcificar para activar el descalcificador o ajustar la el consumo de sal ya ven que aquí tenemos la la hoja aquí hay diferentes parámetros y aquí obviamente vienen los pasos para a seguir entonces les repito una vez que ya llegan a su casa desempacan su su lavavajillas lo dejan donde donde lo van a asignar vaya conectan su lavavajillas lo prenden nos dice hay que apretar esta tecla por unos el manual nos dice que por unos 5 segundos pero yo lo presionó un poco más ahí va a empezar a hacer su ciclo ya se activaron los dos de el abrillantador y de el de la sal sale ahorita como ya me tarde ya se salió pero no importa ahorita regresamos otra vez y lo hacemos entonces como ahorita ya se me pasó el tiempo la apago lo único que tenemos que hacer les repito es agarrar conectarla prenderla dentro de los primeros 60 segundos presionar este aquí y aquí ya podemos hacer el el ajuste de el ajuste del consumo de sal entonces obviamente como yo no sé cuál es el la densidad de agua en mi ciudad yo le dejo en el número 3 que supuestamente viene de fábrica viene ajustado a valor ajustado de fábrica h3 entonces les repito como yo no sé no sé cuál es el la densidad del agua en mi ciudad yo le pongo el 3 pero obviamente si ustedes saben hay hay que apagarlo para que para que se active la programación que le hicimos entonces en pocas palabras ahorita voy a hacer otra vez el los pasos para que quede claro entonces hagamos de cuenta que es la primera vez lo prendemos presionamos la P aquí presionamos presionamos seleccionamos yo en este caso lo voy a dejar en 3 lo dejo ahí y lo apago y se supone que ya quedó programado sale entonces según esto les digo las las instrucciones del fabricante son esos los pasos a seguir estos son los pasos a seguir les digo miren aquí dice valor ajustado de la fábrica digo yo no me sé esta información qué calidad de agua tiene tiene mi ciudad entonces aquí nos dice que kilo y medio de sal les repito nada más le entraron un kilo de sal y ya sale entonces ese es el el dato que quería compartirles la verdad es muy sencillo y se supone que ya que ya nos quedó y no otra vez lo volvemos a hacer y está en 3 que fue como nosotros lo dejamos sale entonces si ustedes tienen el dato de la densidad de su de la calidad de agua que tienen en su ciudad pues háganle caso al instructivo y les digo esta es la sal que hay que ponerle sea de la marca TK o hay otra que se llama finish sale hasta luego y